...perdón a los que se hayan sentido ofendidos, pero dice que son unas declaraciones que se han sacado de contexto, que él siempre ha condenado la violencia y las agresiones sexuales hacia las mujeres, pero que tendrá que tener más contención verbal para que no se le pueda malinterpretar. Lo ha dicho hace escasos minutos aquí en el ayuntamiento, donde ha comparecido ante la prensa, una comparecencia muy rápida en la que solo ha aceptado una pregunta y se ha marchado. Ahora hay que tener mayor contención verbal, desde luego, para evitar que frases dichas con una determinada intención se puedan interpretar en otra. Insisto, y no entro ya en más detalles, insisto. Condeno la violencia de todo tipo contra las mujeres, lamento que las declaraciones sacadas de contexto hayan tenido la repercusión y a cualquier persona que se haya sentido ofendida no tiene inconveniente en pedirle disculpas.